Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinadel informó que el próximo lunes el Gabinete de Salud, que encabeza la vicepresidenta de la República Raquel Peña, explicará con lujo de detalles el plan de vacunación contra el COVID-19 y adelantó que el gobierno contrató 768 mil vacunas a la empresa privada china Sinovac. El mandatario precisó que el plan de vacunación está listo desde diciembre y que el mismo se ha socializado. Por la preocupación aparente de alguna persona, el lunes el Gabinete de Salud va a explicar con todo lujo de detalles el plan de vacunación, que yo les aseguro a ustedes que va a ser un ejemplo en la República Dominicana, está totalmente diseñado y totalmente listo sostuvo. Aseguró que la prioridad del gobierno es la vacuna y el programa de vacunación. Expresó que aunque los laboratorios Pfizer y AstraZeneca habían prometido que las vacunas llegarían al final de enero, se ha retrasado como en otros países y le han asegurado que en cualquier momento pueden llegar al país. Precisó que el gobierno ha contratado todas las vacunas, incluyendo 768 mil vacunas Sinovac, que son las vacunas de la empresa privada china y además de la Pfizer y la AstraZeneca. Como nosotros le hemos indicado, ellos habían comprometido que iban a llegar al final de enero, como han fallado en todo el mundo. Incluso hay países que han demandado a esos laboratorios, ellos se han retrasado y nos dicen que en cualquier momento pueden llegar y nosotros le estamos dando seguimiento día a día. El presidente habló tras realizar una visita en la Plaza de la Cultura. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos vamos a ver en un próximo video.